En esa ocasión, las pandas dedicadas al tráfico internacional de droga ingresaron un contenedor con aproximadamente 5.000 botellas de una bebida, específicamente té de guayusa, en la que de forma líquida camuflaron cocaína. La policía tenía sospechas de aquel cargamento que pretendía ser enviado a Europa y que fue encontrado en el puerto marítimo ubicado en Pozorja. La verificación en un área de preembarque permitió la aprehensión de 3 toneladas, 226 kilos, de cocaína en estado líquido. La sustancia fue hallada tras la alerta de un can de nombres NOAC. En 286 pacas con 5.720 botellas, la droga tenía como destino Alemania. Una persona fue detenida para investigaciones. Se trata del representante legal de la empresa. Las unidades policiales encargadas del control de los puertos están detrás de esta agrupación que utiliza métodos que son difíciles de detectar. Por escáneres. Es la primera vez que presenta. El camuflaje también es llamativo. Está dentro de un té de guayusa. La cocaína líquida que ha sido sometida a pruebas preliminares de campo dando positivo para el caloide. Mientras que en el puerto marítimo de Guayaquil se dio otro golpe al narcotráfico. En esa ocasión, 1.500 kilos de cocaína fueron encontrados en sacos dentro de un contenedor con carga de teca que también iba a ser llevado hacia Europa. Con esto, el costo social, el trabajo de policía nacional evita que aproximadamente 15.044.940 dosis lleguen a los mercados internacionales. En total son 4.7 toneladas de droga que han retirado de estos dos puertos de la ciudad en las últimas horas, con los que completan 13 toneladas de alcaloides decomisados en lo que va del año en estas terminales marítimas guayaquileñas. Y...